Hoy amaneció lloviendo, güey, pero ya se está despejando, güey. A ver cómo nos va hoy. Miren, ahí están preparando otra fiestecita. Sí, güey. Maldita la hora en que me cambió esta pinche casa, güey, en frente de este lugar, güey. Todos los días oigo que mira que ya amaneció y que las mañanitas, güey. Y me acuerdo de allá de la banda de México, güey, de allá de Mimila, güey. Y todos los compas de Río Nilo. Pero una vez me dijeron que el arcángel Rafael te dio las llaves y el arcángel Miguel te dio los bienes. Y el día de mi cumpleaños mis huevos ahí los tienes, güey. Sí, güey. Sí, buen curso. Buen curso de albures, güey. Ahí sí me hacían reír, güey. Entre los de Río Nilo y mi carnal, güey. Uy, güey. Buen curso de albures, güey. Sí, ahí nomás te ponían a pensar, cabrón, ¿verdad? Te ponían a pensar. Sí, necesito otro curso intensivo, güey. Para seguir dejándoselas adentro. Aquí les digo las cosas, pero ni las entienden, güey. Se quedan acá caniqueando, acá como que... Como que les hace falta un updating, güey. Nomás se las dejo adentro ahí para que la dijeran, güey. Se quedan con la información, no saben ni lo que oyeron los pendejos, güey. Gracias.